¿Dónde está Moción? En el templo madridiano, del Real Madrid. El Real Madrid, el Real de Madrid, a Sibeles. Banco España, John. Banco España. Tengo los millones. Cadenas. Ha tenido que entrar directamente el coche de la Cruz Roja para que se lleven a Octavio del Terreno del Juego, mucha preocupación con el Estado. Tengo ayuntamiento de Madrid. Ahí está la Gran Vía, donde acabamos de estar en Carrusel Deportivo. Esto es el Banco de España. ¿Es rica? Sí, es rica. Unos barrios más, digamos, nobles, glamurosos, ricos de Madrid. La verdad que es un sitio privilegiado. Ahí en la espalda, esa calle de ahí, es el Paseo La Castellana, como podéis ver. Y la verdad que estoy bastante nervioso. ¿Tú, John? ¿Todo preparado? Estoy a punto de darle unos pelotazos. Vamos a dar unos pelotazos, por supuesto. No cabe la menor duda. Estamos dentro del frontón Betihai. Como veis, este es el exterior. Se entra por un callejón exterior, la fachada de ladrillo, que ya nos explicarán después cuáles son las singularidades de esta joya arquitectónica histórica de Madrid. Y me gustaría que me acompañarais para ver de primeras la cancha del Betihai. Se ha llevado a cabo la primera fase de la rehabilitación. Y este es hostia puta. Madre mía. ¡Fua! ¡Qué pasada! ¡Su padre! ¡Me cago en diez, John! ¿Pero qué es esto? ¡Fua! ¡Re dios! ¡Es enorme! Lo que tenía que ser jugar aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No sé si por ahí lo podéis ver, pero es que es una auténtica pasada. O sea, una pasada. Acabamos de entrar en esta joya arquitectónica. ¡Qué barbaridad! 67 metros de largo, 11 de altura. La cancha es una cancha normal, pero sí que es cierto que la contracancha, aquí en su momento, pues se llenaría de sillas. 4.000 personas entraban en este frontón. Las hadas todavía están sin poder acceder a ellas, sin rehabilitarse. Las escaleras de maderas, que luego veremos. Y lo que hace significativo es esta fachada. De ahí, detrás de esto, está la calle Márquez de Riscal, donde hemos entrado, detrás del Frontis. La verdad que esto es una auténtica joya. ¡Qué barbaridad! Mejor conoces este frontón, por lo menos arquitectónica históricamente, es la arquitectura lo que nos puede ver aquí. Bueno, sabemos que Joaquín Bincoba, donde ha construido la sala de fiestas del Pueblo de Bérez, y ha construido la sala de fiestas del Pueblo de Bérez, y también en el estilo árabe. Cuando llega, decidió usar sus. Una cosa insólita, otra. Pero todos esos techos estaban maravillados. Esto era un teatro. Un teatro de lujo. O sea, esto era como si entraras en cualquier teatro. No se hacía con un concepto de como es deportes. No, no, era igualmente lujoso porque además es... Tenemos a nosotros a otro de los grandes protagonistas. Uno de los precursores o fundadores de la plataforma Betis, que logró salvar este frontón, que mejor conoce la historia de la pelota. Yo diría que en general no solo el Madrid, sino solo este frontón, sino en general, ¿no? Tenemos con nosotros a Fernando Lalumbe. Fernando, gracias por estar aquí. Tú has sido pelotario. Este frontón no tenemos constancia más allá de 1897, 1898. O sea, que tres años es lo que vive el frontón. Claro. El frontón como espectáculo, recinto y... Esto es increíble. Imaginaros, todo esto lleno. Y aquí en la cancha, laso, altuna, escurdia, zabaleta. Una noche de Madrid. Nosotros comentándolo. La noche de maderleña más difícil que nunca. Imaginaros. El Betijay Fernando con su fachada inigualable, pero nos has traído una cosita que a mí me ha hecho mucha ilusión. Sí. Que hay frontones por el mundo que tienen gran similitud con este. Ni más ni menos. Mira, hay una muy curiosa imagen. Esta página, por ejemplo, que aquí es donde se ve cómo estaba construido el garaje dentro. Y aquí se ve, es de una película de Patino, cómo había personas que convivían dentro de estos espacios que estaban tapiados y eran habitaciones. El ejemplo más emblemático con estas imágenes que vemos un poco, no había drones, entonces, es el esferisterio de Mascherata. Mascherata, esto es Italia. Por ejemplo, Italia. Aquí tenemos un esferisterio con jugadores que juegan a la pelota. No hay frontis, son más de 100 metros de longitud y el público está en los palcos que nos rodean. Tenemos gente hasta en los tejados. Hasta en los tejados viento, claro. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo, con vista de avión desde el aire, hasta la estructura es muy parecida. Es similar a esta. Incluida la fachada, que es el estilo neocrático, no tiene nada que ver con la otra. Y aquí está el público en un lado y el escenario al frente. Y esto es hoy en día. El ayuntamiento lo restauró y se utiliza para la ópera. Y se utiliza para la ópera. La semana de ópera de Mascherata es mundialmente conocida. Entonces, nosotros pensamos que esto es perfectamente reproducible en el Betihai. Solo que con todavía más variedad de espectáculos. Hasta en Italia jugaban a la pelota. La pelota era el juego del palone italiano. Es paralelo, de hecho, el libro de Skaino, es de 1555, siglo XVI, es paralelo a los relatos de Vives, por ejemplo, aquí en España, de los Juegos Valencianos de Pelota. Sí. Y nosotros teníamos nuestros juegos en el Palacio de Olite y en los alegaños de los palacios y los castillos. Fuera, ¿eh? Ahí tienes las murallas de Onda Rivi y tal. Sí. En Pamplona si hacemos por fin el juego de pelota. Eso es. Eso es. Es que me la vi. Y con eso tendríamos la ciudad con más espectáculos de pelota posibles de montaña. Perfecto. Del mundo. Muy bien. A ver un tonto. Está guapo, ¿eh? Jugar aquí tiene que ser la hostia, ¿eh? Jugar aquí tiene que ser. Tiene que ser aquí. Llega gente tiene que ser la hostia. ¡Fua! Venga, un tanto. El primer tanto. Choco y date. Venga, a ver. ¿Eh? El cabrón. Gana. ¡Era manigatec! ¡Era manigatec! ¡Era manigatec! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! En el Beti High de Madrid. Aquí tenéis el frontis. Vemos como tiene unos agujericos donde todavía se mantiene la chapa. El Beti High de Madrid es un frontón que en su momento fue un frontón de mucho lujo. Aquí se reunía la realeza. ¿Por qué sabemos que se reunía la realeza? Porque tiene un palco real. Vemos como la distancia entre las diferentes pilares es una. Pero aquí en estos que había menos distancia, aquí es donde la realeza disfrutaba de los partidos de pelota vasca. También teníamos marcador digital. Aquí era donde el marcador digital, uno de los mejores de Madrid, estaba puesto. Sin duda que en estos 67 metros de cancha que tiene, no veo ni a Mariz Currena, ni a Zabaleta, metiendo aquí un rebote, John. Pero igual sí que les podemos ver aquí jugar. Sin duda que si entre todos hacemos algo, desde el Choco y Duarte vamos a intentar que la pelota profesional llegue aquí a Madrid. y que podamos contáoslo. ¿Te animas? Este edificio que veis aquí atrás es la Audiencia Nacional y a la espalda del Consejo General del Poder Judicial. Ahí estaba el frontón Euskal High, otro frontón importante, a medio camino entre el frontón Recoletos y el frontón Beti High. Y sin duda que en estos barrios, John, que son tan pijos, tan, yo diría, de tanta casta, ¿no? La verdad que es un auténtico, joder, no sé. Yo no sé si te haces a la idea de que aquí la pelota mano profesional era en su momento tan importante, ¿no? No te puedes hacer la idea. Es que no sé cómo explicar que cuando estás, no sé, ahí cerquete dentro del frontón Beti High, en el Euskal High Recoletos, hacerte a la idea de lo que en su momento era la pelota aquí, ¿no? Sí, tienes que hacer en ese momento, solamente es el frontón Beti High. Los pelos de punta, ¿no? Es que la verdad que es acojonante, o sea... Espectacular. Espectacular es la palabra. Bueno, John, es hora de despedirnos aquí, donde hemos empezado, en las puertas del Beti High, frontón histórico, ¿qué sensación se te ha quedado? Buah, espectacular. Yo... Pelos de punta, ¿verdad? Ahora que venir un día con la mano o con la pala a echar un partido, pero... Esperemos que pronto, oye, gracias a todos por estar ahí, gracias al Ayuntamiento, gracias a Fernando, a la plataforma donde salvemos el Beti High, gracias a John por el currazo que te has pegado también, ahí con la cámara buscando planos, grabando todo. El brazo cansado ya. La verdad que hace calor en Madrid, estamos cansados porque no hemos dormido mucho, pero estamos pasando un par de días fantásticos, gracias a Dani Garrido y a Carrusel, por la experiencia de haber disfrutado de ese programón en directo. Y nada, la verdad que estamos un poco todavía, yo creo, en shock, ¿no? Por lo que hemos vivido ahí dentro. Sí, con ganas de habernos quedado más rato. Y con ganas de ver ahí pelota profesional. ¿Quién sabe? ¿Lo conseguiremos? Seguro, seguro. Si no nos haremos los otros profesionales y haremos un partido. Pues nada, oye, gracias a vosotros por estar ahí, esperemos que os haya gustado estos vídeos, esta ha sido nuestra vivencia en Madrid. Así que nada, oye. Buena pillota. Bye. Hey. Buena pillota. Buena pillota. Buena pillota. Buena pillota. Buena pillota. Buena pillota. Buena pillota.